Jara Auto Servicios y Repuestos SAS fue creado en la ciudad de Yopal en el año 2015. Nuestro servicio es el mantenimiento preventivo y correctivo de las flotas vehiculares, desde automóviles hasta furgones. En la parte preventiva atendemos todo lo que es cambio de filtros, aceite, revisión de luces y revisión de frenos. En la parte correctiva es suspensión, frenos, motor, caja, dirección. Nuestros clientes son en rating de Colombia con su flota de Nutresa, Bavaria, Equión, con Prosegur y con Cusiana, entre otros. Jara Autos es una empresa que está altamente comprometida con ustedes nuestros clientes, ya que contamos con un carro taller a nivel departamental, técnicos altamente calificados. Contamos con el horario operativo de su flota para que esta no se vea afectada y entregamos informe tanto escrito como un reporte fotográfico de todo lo que le realizamos a sus vehículos.